El IBEX 35 despide prácticamente plano un septiembre y un tercer trimestre con balance claramente negativo, aunque el selectivo español repunta un 14% en lo que va de año. Este viernes se ha conocido que el dato adelantado de inflación de la eurozona de septiembre se modera y además lo hace por encima de lo previsto. Para la tasa general se esperaba una caída al 4,5% y se ha moderado al 4,3%. Para la subyacente se preveía un descenso hasta el 4,8% y ha caído al 4,5%, casi 8 décimas más. Antes del IPC de la eurozona, hoy se han publicado los de Francia e Italia. Esto después de que ayer se conociera que la inflación de España subió al 3,5% y la de Alemania bajase al 4,5%. Según los expertos, estas lecturas podrían dar alas al Banco Central Europeo para volver a subir los tipos de interés. Además, este viernes también se han publicado el PIB del segundo trimestre en Reino Unido que avanzó a un ritmo del 0,2% en línea con las previsiones. En el ámbito empresarial, Solaria ha vuelto a liderar el selectivo español tras las positivas previsiones presentadas este pasado jueves. En el lado negativo, Inditex, entre otras, ha sido uno de los valores más bajistas de esta última sesión del mes.